Regresamos con más información. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria que suele transmitirse a través de las heces de los gatos o al comer carne cruda. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica. 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869 2086. Celular 312 833 6782. Carrera 8, número 741. La toxoplasmosis es una enfermedad que se produce como consecuencia de una infección por el parásito tozoplasma gondii, uno de los parásitos más comunes del mundo. Una enfermedad zoonótica que se transmite directamente de los mamíferos al ser humano, principalmente del gato. ¿Cómo se puede propagar esta infección? Cuando nosotros tenemos contacto con heces del gato, cuando no nos lavamos por ejemplo las manos o cuando tenemos contacto con la arena del gato. No exclusivamente lo pueden poseer solo las madres gestantes, también son propensos los niños, los adultos, cuando consumimos porciones de carne por ejemplo que no están bien cocidas, verduras que no están bien lavadas, bien desinfectadas, porque en estos alimentos se encuentra ese tipo de bacteria. La mayoría de las personas saludables que están infectadas con toxoplasmosis no presentan signos ni síntomas y no saben que tienen la infección. Sin embargo, algunas personas presentan signos y síntomas similares a los de la influenza, los cuales pueden ser dolor generalizado, ganglios linfáticos inflamados, dolor de cabeza, fiebre y fatiga. Las mujeres en estado de gestación, a estas mujeres hay que hacerle una vigilancia muy estricta empezando desde el primer trimestre de gestación. ¿Por qué se realiza pues vigilancia estricta en las maternas? Porque ellas pueden adquirir pues esta infección y se la pueden transmitir al feto porque esta infección entra directamente al tracto intestinal y luego pasa al torrente sanguíneo. Principalmente se le transmite al feto a través de la placenta, puede producir aborto, puede producir un retraso mental en el niño, puede producir una hidrocefalia, problemas de aprendizaje pues a largo plazo. Algunas de las precauciones que pueden ayudar a prevenir la tosoplasmosis son usar guantes durante los trabajos en el jardín, no comer carne cruda o poco cocida, lavar los utensilios de la cocina minuciosamente, lavar todas las frutas y los vegetales y no beber leche sin pasteurizar. Para realizar el diagnóstico se realiza un examen sanguíneo, se obtiene pues la muestra a través de una venopunción, se hace un análisis en el plasma donde se buscan anticuerpos de la presencia pues de este virus y ahí se puede diagnosticar si la persona posee o no el virus. El hecho de que nosotros convivamos con gatos no quiere decir pues que ya vamos a tener la infección, no. Nosotros tenemos que vigilar muy bien los hábitos de higiene, preparar muy bien los alimentos, tener mucho control pues con las vacunas del animalito, con la higiene del animalito, con cambiarle pues el ambiente donde está, no dejarlo pues salir a la calle. El diagnóstico precoz de la tosoplasmosis es fundamental para comenzar un tratamiento lo antes posible e impedir que la infección se extienda.